Inicia diciembre y la época navideña reactiva la economía del país. Los comercios se abarrotan de personas que buscan los regalos navideños. De acuerdo con la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, también se incrementan las denuncias hasta 40% más de lo normal debido a irregularidades en la compra de algunos bienes y productos. La jefa de la Diaco, Silvia Escobar, recomienda que antes de hacer una compra compares los precios en por lo menos dos o tres locales. De igual forma, aconseja que el consumidor no se deje llevar por la especulación de los costos o las presiones por ofertas escandalosas. Debes procurar hacer tus compras en comercios seguros como los centros comerciales. La Diaco da una serie de consejos para que tomes en cuenta durante las compras de este año cómo comparar los costos, leer las etiquetas para verificar que el producto sea de la calidad que ofrecen, no dejarse llevar por la publicidad engañosa y acudir al libro de quejas.